Cada momento voy a empezar de esta voz Y es que no queda nada de ti y yo Siempre llorando No es que me extraño el corazón Y es que a tu lado también el dolor No podrás olvidar Eres que hace como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento donde estés Siempre hablar de tu lugar A tu recuerdo que será Tenerlo suspirar Y es que a tu lado también el dolor Y es que a tu lado también el dolor Y es que a tu lado también el dolor Y es que no queda nada de ti y yo Siempre llorando No es que me extraño el corazón Y es que a tu lado también el dolor No podrás olvidar Que me ame como yo nunca imaginé Estar en donde cada momento volvente Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que sea un eterno desesperado Estar en donde cada momento volvente 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 ¡Gracias! ¡Gracias!